Hola, bienvenidos a mi canal, seguimos con esta serie de videos de jugos saludables, están muy fáciles de hacer y hoy vamos a hacer un video totalmente viral que en 7 días te está prometiendo bajar 10 kilos. Estos son los ingredientes, necesitamos una ramita de apio, un jitomate, también lo conocen como tomate, por aquí tengo media tacita de betabel, le vamos a quitar la piel, es totalmente crudo y lo que agarren tus 5 dedos de un poquito de perejil y un vaso de agua. Vamos a agregar la rama de perejil, el jitomate, por aquí tenemos el betabel, el cual ya corté en cubitos, el perejil y nuestro vaso de agua. Vamos a licuar muy bien, esperando que el betabel se triture perfectamente. Ya tenemos listo este licuado para bajar 10 kilos en 7 días, lo debes de hacer en ayunas, te va a sustituir el desayuno. Lo que es el betabel es muy bueno para las personas que tienen anemia, y bueno, ojalá que te haya gustado, si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye!